Estas cosas de las que muchos hablan, ustedes verán panelistas en la tele, especialistas, gente que opina sobre la educación, bueno, nosotros podemos decir como orgullo, en Santa Fe ya se hace, ya se hace con el trabajo de cada uno de ustedes, con el trabajo de nuestros docentes, con el trabajo de nuestros estudiantes, que son creativos, que son innovadores y fundamentalmente porque tenemos una política pública en la educación que les da la palabra, que les dice, ustedes son los que nos tienen que decir qué cosas quieren hacer con la educación en Santa Fe. Y escuchar lo que ustedes plantean es nuestra obligación y es obligación de cada docente y de cada escuela. Y a partir de ahí construimos juntos, y construimos cosas muy, pero muy interesantes que hoy se vieron reflejadas en los más de 500 proyectos que se han presentado. Les quiero agradecer de corazón, de corazón que se hayan sumado, que estén aquí a pesar de la lluvia, a pesar de los truenos, a pesar de la tormenta, estamos juntos, estamos juntos porque sabemos que la educación es lo más importante, es lo más importante que tenemos que hacer si queremos tener un presente digno y un futuro para todos. Y eso es lo que estamos logrando en la provincia de Santa Fe. Quiero decirles que todo lo que ven acá lo han hecho los equipos del Ministerio de Educación. Acá no hay ninguna empresa contratada que haya puesto los globos, el marketing, las propuestas, los distintos folletos y todo lo que ha llegado a ustedes. Todo trabajo del Ministerio de Educación. Así que felicitaciones a todos estos equipos. Maravillosos equipos, pero lo único que quieren es acompañarlos. No quiero escuchar más un docente en la provincia de Santa Fe que diga que se siente solo o que su escuela está sola. Están acompañados y siéntanse acompañados por todos ellos, por todos, por todos, por todos, los que hoy están aquí comprando el proceso educativo. Yo lo que quiero ahora es que cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes y cada uno de los docentes, empiece un proceso de contagio. Estoy segura que ya salió acá. Ya cada uno se lleva en su cabeza algunas ideas nuevas. Cosas para hacer en mi escuela, propuestas, compartir con otros, armar una red de proyectos en el barrio, en la localidad, en donde estén trabajando y con otras instituciones también, como lo hacemos con Escuela Abierta. Esa escuela que es para todos. Y ahora que ya todos se llevan ideas nuevas y se han ido contagiando de energía, esa energía tan buena, a otras escuelas, transmitirla a otros compañeros, a otros estudiantes, a otros docentes, a otras escuelas, para que el año que viene, como recién me decían por acá, en lugar de 500, vamos a tener 1.500 proyectos para la EDUF. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Claudia, proponemos una foto. Los jóvenes que están sentados, ¿qué les parece si se ponen de pie? Y muestran sus medallas. Todos los que tengan medallas, ¿sí? ¿Qué les parece?